Música Hay gente que piensa así, que dice que el quien hace actos de conservación es porque es ocioso Totalmente, ustedes son locos, que ganan, que sacan, quien les paga Porque no les gusta dormir con su pareja, en las noches van a dormir en las montañas La gente que trabaja en conservación no es loca, ni tampoco ociosa Más bien al contrario es inteligente y muy importante Porque tú sabes lo que es conservar montañas, ahora sabemos que es Conservar vidas, y no solamente para nosotros, sino para el mundo entero Peculiarmente es una concesión manejada con apenas 8 socios De los cuales 5 son los más activos Son personas de entre 30 a más de 60 años quienes están cuidando este espacio Tres Quebradas es una iniciativa que está trascendiendo No solamente a los abuelos, padres, sino también a los hijos Desde muy pequeños que se están involucrando en la conservación De más de 4.000 hectáreas Yo me siento muy feliz de tener un padre que ha pensado en la vida de otros Porque hay padres que no piensan en sus vidas de sus nietos, de sus hijos Y eso me hace sentir muy orgulloso He tenido muchas dificultades, el tema era por la migración y el otro tema es también por la caza ilegal Ya no hay dificultades En la concesión para conservación se ha hecho un monitoreo biológico a principios de este año Y se demostró de que el incremento de la fauna se había dado Y también se habían encontrado menos casquetes de bala Eso quiere decir de que el trabajo que están haciendo estos 5 socios activos Está siendo bastante bueno Y eso está permitiendo de que la flora y la fauna se recupere Lo que a mí me gusta más de esta área es las cataratas de Micaela Y esta área de conservación de las Tres Quebradas Además primero cuando nosotros hemos entrado allá Quizás ha sido un sitio diferente a lo que es ahorita por la naturaleza misma De las lluvias, la creciente, siempre la modifica Lo que me gusta respecto a la concesión es tener un lindísimo paisaje Como se dice Quizás que no es una agua contaminada Pasa el tiempo que recuento que se revirtió la cosa Ya no decían locos, sino vivos, vivazos Y a veces pasábamos momentos de repente críticos tanto en la sociedad Y por qué no decir en la familia No, por el momento las personas que siempre hablaban algo mal de nosotros Ya lo vienen entendiendo por ese momento Porque el tema de conservación ellos se dan cuenta Que es una mejor calidad de vida Encontrarme con ellos Lo único que me hace sentir emoción Es sentir alegría Es sentir entusiasmo Es sentir el hecho de que nuestra vocación está encaminada Hace el cumplimiento de algo mucho mayor Que simplemente la labor o el trabajo que realizamos día a día Es un hermoso lugar Tiene mucho potencial en temas de investigación Lo que a nosotros como concesionarios Tenemos ese amor de tener al lado de la comunidad Este bellísimo paisajístico Esta linda concesión que nosotros venimos conservando Nosotros como campesinos hemos podido hacer esto Esperamos que nuestros hijos profesionalmente Ya lo dirijan Nosotros aquí con nuestra ignorancia Pero algún día nuestros hijos estamos seguros Que van a dirigir la área de conservación Pero ya más preparados Porque nos vamos a rajar las espaldas Para tratar de dar la educación adecuada para nuestros hijos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!